¡Muy buenas amigos y amigas de YouTube! Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Pokémon Esmeralda Y Geek House ya está al nivel 25, lo de la habilidad un poquito por fuera de cámara Está como... le faltan 4 niveles para estar al mismo nivel que Garde, Valiente y Yoshi Y 5 para estar al mismo nivel que Maku y Daru Estoy pensándolo y sí, a Valiente la voy a dejar en el equipo permanentemente Así como a Yoshi, Maku y Garde Y Geek House también, estará en el equipo permanentemente Lo cual Daru quedará en el equipo por ahora hasta que atrapear a Corphys Y ahora sí, en el anterior capítulo nos hemos enfrentado a Norman El líder de gimnasia de Ciudad Petalia Aunque en realidad esa batalla... Antes de la batalla Y justamente cuando ya después de recibir SOS Desde antes de enfrentarnos a Norman Hasta después de recibir la MT SOS Era un post comentado del vídeo que he cortado del anterior al anterior Para que no se quedara tan largo Y después de eso fuimos a Ciudad Pérrica y revivimos a Anodith A través del fósil Del fósil Garra Y ahí está en el equipo Y ahora estamos en la casa TRETA Y estamos en la cuarta prueba Carta imán que pronto se va a vender Sí, mejor voy a vender algunos objetos para no tener acumulados por ahí Sí, ahí está el puzzle de las rocas Un pergamino Sí Más que encontrar un pergamino voy a encontrar algunos rivales Aunque pude haber pasado por acá la roca Pero no pasa nada Me devuelvo Simplemente doy una vuelta y ya No hay problema No, quizás Veamos Ah sí, eso es Simplemente doy una vuelta Y voy a donde está el Karateka Debí haberlo hecho desde el principio Eh, tú ¿Ves estas rocas tan gordas? Pues yo las muevo con el dedo mañique Ja, claro Ni que te lo creyeras Eso ni te lo crees Moverla a una piedra grande como un mañique Y no se enfrente Sí Gardner Como que va a Destacar mucho en esta Prueba De la Casa Torreta Ya que nos encontramos con Karatekas y luchadoras Y ahí nos enfrentamos A Macho La forma evolucionada de Macho Y como bien saben Macho Evoluciona Con intercambios Aunque en algunos videos Evolucionó Macho por nivel Después por algún truco En el emulador Pero normalmente evoluciona por intercambio Y ahora sí Ya aumenta el nivel Y Estará a punto de evolucionar Puedo mover rocas Pero no puedo resolver acertijos Anda Gardner está evolucionando Gardner Evoluciona A A Gardeward Parece como si estuviera flotando O algo por el estilo No se le ven los pies No se ven las patas Y ahora sí Ya Simplemente Ahora nos falta Ya tenemos Ya los tres evolucionados Ahora Ahora faltan Otros tres Contando a Daru Claro Daru Hacia la puerta Solamente Quería enfrentarme Al Karateka Si Voy Por los Colgos Pero también Voy a enfrentarme A muchos oponentes A los Todos Que están En la casa treta Para por lo menos Ganar nivel La casa treta Es cada vez Más traicionera ¿No te parece? Por algo Se llama La casa treta Porque Está llena De trucos Aquí tenemos Abrilum Que adquiere Tipo lucha Al evolucionar De Strumish Y como es Tipo planta Y lucha Se comen Por cuatro Del ataque Ala Vaya Solamente Faltaba Un poquito Para aumentar De nivel Y si Le puse La El repartir Experiencia Para que otros Aumentaran su nivel Mientras Geekhouse Aumenta El suyo Así para Así para Levelear A mis Pokémon Aumentando El nivel También Al que es Al más débil El maestro Treta Es guay ¿Has conseguido Llegar A mí? ¿Tú sí Qué piensas? Me ha llevado Toda la noche Colocar estas rocas Te faltan Tres pasos Para ser casi Tan genial Como yo Y tenemos La bola Humo Que Nos Es Siempre Nos da Las Siempre Podemos subir Con la bola Humo Y Ahí Salimos De la Casa Treta Una vez Vamos a Regresar A la Casa Treta Una vez Que ya Ganemos La Medalla Del Siguiente Gimnasio Por Cada Medalla El Gimnasio Se Desbloquea Una Nueva Una Nueva Prueba En La Casa Treta Y Ahora Voy a Ir A Mal Balanova Un Momento Ahorita Que lo Pienso Voy a Ir A Ser Soft Para Conseguir Cierto Objeto Que Me Imagino Que Aquí Debe Haber Voy a Producir A Gatehouse Para Que Bueno Después De todo Con Pokémon Débiles No vale La pena Que otros Aumenten De nivel Poco a Poco Aumentando De nivel Ahora Es Off Y En Una Isla Encontramos El Cambramelo Raro Perfecto Vamos A Mirar Por Acá También Si No Por Aquí No Hay Nada Ahí Solamente Es Para Acceder A Cierto Objeto Y Ahora Si Vamos A Ir A La Ruta De Las Bicis Y Y Ahora Si Vamos A Subir Y Y Ahora Si Vamos A Malvalanova A Mirar A Ir A Mirar Lo Del Generador Según Lo Que Dijo El Dijo Es Que Malvalanova Ha Estado Funcionando Desde Siempre Lo Que Vamos A Hacer Es Apagar Dicho Aparato Si No Hay Nada Que Ahora Que Ahora Que Caigo Debería Haber Colocado Daru Para Hacer Una Demostración De Las De Tanto Del Tanto Del Daño Secreto Como De La Voy A Mirar Por Aquí Simplemente Para Hacer Demostración De Daño Secreto Y Adaptación Vamos A Mirar Vamos A Hacer Adaptación Primero Se Convierte En Source Si Como Era De Esperarse Simplemente Quería Hacer Una Demostración Vamos Con Daño Secreto Y Si Tiene La Misma Animación Que Source No Cambia Nada En El Agua Simplemente Quería Demostrar Y Ahora Si Como Dije Antes Los Pokémon Pueden Llegar A No Son De Los Pueden Son De Niveles Inferiores Al Resto Y Ahora Si Hay Que Presionar Esos Botones Para Poder Abrir La Puerta Un Botón Cierra Una Puerta Y Abre Otra Casi Lo Frustro Y Tenemos A Voltor Ups Creo Que Me Quioque Y Ahora Si Ahí Es Donde Geekhouse Puede Lebelear Algunos Objetos Son Voltor Ahí Tenemos A May May Si Como Como Es Tipo Acero Voy A Atacar Con Golpe Roca Aunque No Cause Mucho Daño Ups Y Me Ah Claro Olvidé Que Estaba Paralizado Voy A Mirar Si Tengo Algún Revivir O Algo Por Estilo O Uso Un Caramelo Raro El Caramelo Raro Que Acabo De Recoger Si Por Que No Y Aumentar Nivel Aunque Caiga Aumentar Nivel Vamos A Colocar A Yoshi Ya Que Geekhouse Está Débil Voy A Explorar Todo Toda La Central Toda Mal Balanova Y Listo Ah Caímos En La Habilidad Esa Electricidad Estática Listo Vaya Suerte La Que Tuvimos Ahí Volvemos Al Principio Aunque Me Pregunto Por Que No Por Que No Pudiera Haber Pasado Por Que No Pasado Desde Del Principio Sigamos Es Cuestión De Explorar Algunos Objetos Pueden Llegar A Ser Voltorx Después Después De Todos Son Pokeballs Los Voltorx Pueden Manifestarse De Muchas Formas O En Pokeballs O En 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 Forma De Pokeballs O En Forma De O De Manera Salvaje Y Ahí Viene Ahora Si Como Visto Por Lo Visto No Tiene La No Tiene Ya No Tiene Sorpresas Sino Que Fue Cambia Por Fuerza Y Tenemos Una Cuerda Huida Para Así Salir Rápido Vamos Con Tiro Vital Vamos A Seguir El Camino Vamos A Absorbar Primero Si La Puente Se Cerra Presionaremos El Botón Verde No No Había Necesidad Me Quero Que Ahora Si Ahora Si Vamos A Conseguir Objeto Cura Total Y Vamos A Abrir La Puerta Aquí Como Como Era Esperarse Abundan Los Pokémon De Tipo Eléctrico En Casi En La Mayoría De Centrales De Energía Ahí Habitan Los Pokémon De Tipo Eléctrico Por Obvias Razones Porque La Por La Electricidad Y Pisamos El Interruptor Y Apagamos El Generador De Malvalanova Me Pregunto Para Que Quería Que Lo Apagara Es Porque Ya No La Usan Y Como Vieron Conseguimos La Piedra Trueno Y Voy A Cambiar Vamos A Cambiar A La Recién Evolucionada Garde Y Poner A Prueba Sus Nuevos Poderes Nos Vemos En Ciudad Malvalona Y Ya Estamos De Vuelta Y Vamos A Hablar Con Érico El Ier De Ignacio De Ciudad Malvalona E Informarle Acerca De La Situación Lo Lo Sabía Jonathan Sabía Que No Me Equivocaba Contigo Y Quiero Agradecértelo Toma La MT Que Contiene Rayo Te La Has Ganado Y Listo Tenemos La MT 24 Que Es Nada Más Y Nada Menos Que Rayo Me Alegra Ver Que Mucho Me Alegra Mucho Ver Que Como Los Jóvenes Van Avanzando Hasta La Cumbre Y Ahora Si Ya Tenemos La MT Para Reemplazar El Ladrón Ah Dije Me Me Para Reemplazar Ladrón Y Gardner Va A Aprender Rayo Y Vamos A Quitarle Ladrón Porque No Me Sirve Nada Y Listo Ya Esta Y Ahora Si Nos Vemos En La Playa De Ciudad Portual Listo O No Allá Vamos Te Quiero Ir A Otro Sitio Antes De Continuar Vaya Mira Si Escucha Esa Música Y Llegamos Llegamos A La No Abandonada Vamos A Entrar En Diferentes Habitaciones Y Hay Un Combate Doble Si Ah Voy a Colocar A Josh Antes Que Se Me Olvide Simplemente Quería Colocar A Daru Para Hacer Algunas Demonstraciones O Porque Mis Pokémon Eran Débiles Ahora O Nunca Que Ha Podido Impulsarte A Venir Hasta Aquí Será La Curiosidad Ah Me Han Encontrado Pero Eh Que Estarás Pasando Tali Y Dimitris Listo Que Luchar Wailmer Y Sissagun T Todo T T T T T T T ahora en la hoja gula y con esto acabamos con Weimer hoja gula y imagen Wow, a pesar de no estar paralizando, ni envenenada, ni quemada, si que pega muy duro con la imagen se va por el nivel hoja gula y con eso acabamos con Forcey y derrotamos a la Bella Tali y al joven Dimitri la fuerza me equivoqué la fuerza es otra de tus cualidades tú no eres mi madre tú sí que sabes entrenar Pokémon será un honor registrarte y tenemos a la Bella Tali y vamos a dejarlo por ahí si les gustó no olviden darle un poque like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.